Cada vez que te veo 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 La noche se transforma En una serie de recuerdos Que se ponga en un sol Repetiendo los mismos sentidos De los cinco y doscientos La brisa de esa playa Rambiando mi panseco Vemme, vámona a Eva A ver un mal a ver un mal Vemme, vámona a Eva A ver de nada Cada vez que te veo Cada vez que te veo Cada vez que te veo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!